¿Cómo estás? Siempre un poco nervioso que no voy a empezar un video, perdón. ¿Cómo están chicos? Mi nombre es Ramiro y el día de hoy, antes de comenzar, lo prometido es deuda. Le quiero desear un muy buen feliz cumpleaños a Pixelman Místico. Vamos a comenzar. El día de hoy vamos a reaccionar a The Return to Freddy's. Es una animación VHS hecha por Balox, que la neta, muy buen animador. Así que vamos a comenzar. El regreso a Freddy's, ¿no? Y dirán, Ramiro, ¿por qué el regreso a Freddy's? Es que alguien está regresando. ¿A dónde? A Freddy's, creo. Dicen. Yo no sé. Así que vamos a ver. Está en el mall. Pray Fazbear's, where fantasy and fun comes to life. Ay, no, qué miedo. Qué miedo al Sun Mall. Es que aquí por donde yo vivo hay una plaza así llamada Sun Mall. Y es de que se ve muy similar a este mall, ¿sabes? Bueno, sí, o sea, todos los malls se ven similares entre sí, o sea, ese es el punto, ¿no? ¿Qué dice? Goodbye. Oh, ¿cómo que ya se van? Después de tantos años de diversión, risas y memorias bien bonitas. Hablando de Goodbye, este fin de semana me quité los brackets desde los 13 años que los tenía, ¿eh? Así que ahorita ya no tengo brackets. Así que yay. Es hora de decir adiós a Freddy y la banda. Únetenos por última celebración antes de que cerramos nuestras puertas en noviembre 14. Gracias por ser parte de la familia todos estos años. Freddy Fazbear's Pizza. Adiós. Ok. Está el restaurante Freddy Fazbear's. Yo nunca hubiera imaginado que el restaurante estuviera en un centro comercial. De hecho, si lo piensas bien, así habría menos chance de... Uy. Así habría menos chance de que... Bueno, es que no sé, o sea, yo siento que así habría más seguridad, ¿no? Porque... Si es un restaurante solo, hay como que menos guardias o cosas así, pero esto es un Sol Mall. Bueno, es un mall, perdón. Es que así le digo al mall de por donde yo vivo, en donde se llama Costumbre. O sea, me refiero, si es un mall, debe de haber guardias en la noche, ¿no? Entonces... Hay más seguridad. William no debería de hacer tanto alboroto si no lo descubren fácilmente. Pero, ay, ¿quién sabe? Ficción, señores. ¿Yo qué voy a saber, eh? Uno no sabe. Uno no sabe de la vida. Ok, abre la puerta. No, no vayas ahí. No vayas ahí adentro. No, 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 no. ¿Pero que no son Freddy's? No. Mejor vete de Freddy's. Vamos a morir hoy porque regresas de Freddy Fazbear's Pizza. Donde ya no hay diversión. Oh. Oh my God. Ok. Pero esto está súper bien hecho, eh. Para literalmente ahí... A veces te destantea así de que se ve súper real, ¿sabes? Alrededor. Y se te olvida que esto es un mapa hecho en Blender o algo así, ¿sabes? Nada, no se crean. Esto ha sido real, amigos. Freddy Fazbear's sí existen, eh. Sí existe el BrainVed. Uy. Uy. Esa niña se parece a la de... La que sale la... Esa morra, ¿cómo se llama? La que sale ahí dando discursos presidenciales. ¿Ustedes saben cuál? La que dice que... El ambiente... Irresponsable. No sé. Pero imagínate también la parte de eso de que... Que turbio se ve así como... Imagínate entrar a la pizzería con tu niño, ¿no? No sé. Algo así, ¿sabes? Desde que... Pues Freddy Fazbear's es como Chuck E. Cheese. Llevas a tus niños, ¿no? Así de que a la pizzería, no sé, a tus hijos. Y lo primero que ves en la entrada son puros carteles de perdido. ¿Sabes? O sea... No sé si es porque el gobierno o algo así, una autoridad les va a decir... Ah, se perdió en este restaurante, estás obligado a poner este cartel de perdido aquí enfrente. Y eso ya son demasiados. Oye, neta, ya son tantos carteles que no manches. Que la policía no haya metido tanta mano aquí y ya se me hace raro. Pero bueno. Ficción. Ramiro, es una caricatura. No andes fregando, ¿no? Cállate, Ramiro. Diganme ustedes. Yo digo no. Cállense ustedes. Hermano se peleaba solo. Hermano, la esquizofrenia, hermano era muy fuerte. Ok. A ver, nos estamos desviando de la animación, perdón. Ok. Ok. El arcade. ¡Uuuh! No hay принципе. Yo también tengo que ver el bar, el bar. El bar. El bar. Da pitbull. El pitbull. La pitbull... Freddy Fazbear Chica de Kitchen Bonnie de Pom Pom Foxy de Pirate Fox Uyyy Hombre, ayer se me fue la luz Cuando estaba abajo en el Era de noche ayer No sé qué estoy hablando, perdón, a veces se me va la onda Ayer era de noche Y me iba a servir leche con chocolate Y se hizo todo oscuro, se fue la luz Y neta, no veía nada Estaba todo oscuro, de que pitch dark ¿Sabes? Así de que todo, todo oscuro Yo nada más dejé el cartón de leche así por instinto Y salí corriendo como pepino Espagueti de Pizza Tower, así de que ¡Yahoo! ¿Sabes? Y me hice bolita en mi cama Ya no me pueden atrapar los animatronicos Uy Uy, algo está caminando ¡Hola! Se escucha un Transformer Último Prime ¡Oh my God! ¡Oh my God! Le brillan los ojos ¡Está viva! ¡Uy! ¡Hijo, stop, 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 stop! ¡Tenemos un invitado! ¡Detente, detente, detente! ¡Tenemos un invitado! ¡Uy! Uy Tiró el cupcake ¿Qué clase de persona? Literalmente veo un animatrónico moverse así Le suena y ¡Oh! ¡Oh Dios mío! Tengo que ir con los otros animatrónicos también ¡Miren! ¡A la burger! ¡A la burger! ¡La moticia! ¡La moticia que me hizo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Uy! 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 ¡Sparky! ¡Uy! ¡Spring drop! ¿Qué es eso? ¡No! ¡Corre! ¡No! 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 ¡Toma la papa! ¡Tremendo puñet... ¡No! ¡Sparky! ¡No! ¡El diablo 3! ¡El diablo 3! ¡No! ¡No, broder! Cuando es un spring bloqueado a una persona que inocente neta está bien chafado O sea ¡Uy! ¡Sí! Bueno, sigue vivo ¡Tranquilo! ¡Sigue vivo! ¡Tere! ¡Tere! Bueno No, si lo sabe que cuando el spring bloqueo le pasa a William es de que ¡Ja! ¡Tómala! ¡Tómala hijo fruta! Pero cuando le pasa un rat no es como que nada, bro ¡That's who he really is! Ese es realmente quien es Te dijimos sobre el... Te dijimos que el conejo amarillo era malo Intenté detenerte El póster de chica Pero tú no escuchaste No viste un robot de 2 metros decirte que te detengas ¡Uy! Está llorando el póster ¿What? Y ahora Estás justo como nosotros A la burger Perdido A la torre No Julio 1, 1985 Cumpleaños Unio 28, 1985 Los parents Padres perdidos ¿Qué? Ok Unio 26, 1985 Perro muerto No Esa ha de ser chica Nah, brother Let's beat Uy Está muy descabezada la situación, ¿no? Chiste, bien forzada la bestia ¿Ese es Golden Freddy? Sí creo que es... O es Sparky o Golden Freddy Quién sabe ¿Qué hay? Espera, espera Eso de la izquierda... Ah, no, también no brilló la puerta Pensé que a la izquierda se veía la cara de Cassidy O del Golden Freddy Uy, Puppet Hola Brazos de Spaghetti The Return to Freddy's El regreso a Freddy's Que yo volví a Freddy's El que regresaba al Alfredo Chinguetas Eh, pues la neta Este video estuvo con ganas Literalmente Estuvo bien O sea, está padre, ¿sabes? O sea, el ambiente se sentía muy real Los animatrónicos se veían chidos Porque eran los de la película En esencia Los animatrónicos eran así buenos O sea, no eran como que malos De Oh, te vamos a matar Si no, que literalmente chico Le estaba advirtiendo Que ahí estaba Spring Bonnie, ¿sabes? Nuestro protagonista Un poquito menso No sé qué estaba buscando, la verdad Si se olvidó algo en el staff room O algo así Quién sabe, no estoy seguro Pero bueno Nave de días, la verdad En mi opinión estuvo muy padre Y pues bueno, déjenme saber Qué tal les pareció el video Coméntenme si quieren que reaccione Alguna otra cosa más Algún jueguito que quieren que juegue Únanse al Discord Que está en la descripción Vayan a seguirme a Facebook Twitter y a Kik Porque ahí vamos a empezar A hacer streams pronto Ramiro Fazben En todas las redes sociales Como no Y sin más Nos vemos en el siguiente video Bye, bye